Música 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 Oye, ya llegué Oye Tete Como andás 2030 Bien many Vamos a estar detrasado Vamos este juego tenemos que ganar Un partido duro Muy difícil con garra con fuerza vamos a ganar Como ayer, que me hicimos. Ah, acordate. Siempre para adelante yo le pego y hacer el gol. Con confianza. Mucha confianza. Yo voy a mi gol. ¿Sí? Sí, sí. El sol está bien, el sol está en la cancha. ¿Y los caballos? Los caballos están todos bien, todos listos. ¿Están todos preparados? Sí, todos preparados. Está lindísimo para jugar hoy, ¿eh? Sí, sí, muy listos. ¿Ayer llovió? Sí. ¿La cancha? Pero hoy la cancha es perfecta. Perfecto. Perfecto, perfecto. El clima es espectacular. Todo lo que me gusta. Me siento bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy vamos a ganar, ¿eh? Ganamos, ganamos hoy. El otro equipo es difícil, pero nosotros somos más fuertes. Vamos mejor. Todo muy bueno. Espectacular. Sí. ¿Viste mi sentimiento nuevo? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Parece Morelos con esto. Sí, espectacular. 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 ¿El caso también? Sí. Muy bien. Bueno, vamos, ¿eh? Vamos, fuerza. Vamos a ganar, ¿eh? Dale. 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 Dale, gordo, ¿eh? Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos, eh. Dale, gordo. Vamos, eh. dale dale jugada bien 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 eso eso dale 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 hombre 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 bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!